Tras varios intentos fallidos por vender el avión Cessna Citation 680 Sovereign, utilizado para el transporte de altos funcionarios de Pemex, como el exdirector Emilio Lozoya Austin, Pemex y el gobierno federal decidieron regalarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional. La enajenación a título gratuito en favor de la Sedena de la aeronave se autorizó durante la sesión 978 extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex el 24 de agosto de este año y cuyo precio de compra se tasó en 15.5 millones de dólares en 2009 con tipo de cambio de 13.135 pesos por dólar. El valor actual del avión es de 97.846.000 pesos, que a la paridad actual equivale a 4.8 millones de dólares de acuerdo con el más reciente avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. La Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, a través de la Subdirección de Servicios Corporativos, deberá concretar la entrega del avión a la Sedena e informar el cumplimiento del acuerdo en la última sesión ordinaria de 2021 al Consejo de Administración de la Petrolera prevista para el 7 de diciembre próximo. En noviembre de 2019 fue cuando se dio a conocer la intención de la Petrolera Estatal de poner a la venta dos aviones que usaban directivos con la finalidad de obtener más ingresos, y una de estas aeronaves fue precisamente el Cessna Citation 680 Sovereign, que tenía una antigüedad de 10 años. De acuerdo con la ficha de características que se presentó en la primera subasta, el aparato tenía 2.425 horas de vuelo y su último mantenimiento se realizó del 7 al 24 de octubre de 2018. El aparato fue incorporado al remate de 19 aviones de diversas dependencias del instituto para devolver al pueblo lo robado a través de una subasta a sobrecerrado, pero sin éxito, por lo que la venta por invitación de las naves se declaró desierta. Con la enajenación a título gratuito del Cessna, a la Sedena solo resta conocer el destino del segundo y el esquema que empleará Pemex para deshacerse de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!